Hay más, más y más del contenido de este espacio. Señores, la justicia dominicana hay que revisarla, hay que revisarla muy bien, porque aquí los jueces y los fiscales se les está olvidando, se les está olvidando que la excepción que hay en el código cuando se establecen las medidas de coerción es la prisión. La prisión es la excepción, o sea, es lo más extremo, es lo último que un juez le tiene que editar a un ciudadano, la prisión. ¿Y por qué la prisión es la excepción, es lo último? Porque usted no puede privar de su libertad a un ciudadano. El ciudadano debe ser libre, nace libre y debe ser libre. Pero usted no puede a ese ciudadano que debe ser libre, mandarlo a prisión por cualquier cosa. Cuando un ciudadano tiene que ir a prisión, cuando ese ciudadano representa un peligro, un peligro de fuga que se puede ir de un proceso, cuando ese ciudadano representa un peligro para la sociedad que puede seguir matando y robando, que es un peligro, entonces ahí debe estar con prisión preventiva. Cuando es un ciudadano que puede abandonar el país, también puede, hay que dictarle prisión preventiva para que no se vaya. Pero, hay cosas que pasan que uno se pregunta, ¿y dónde? ¿Y dónde es que está el juez que no se da cuenta de lo que él está haciendo? Miren, en Mao se dio un caso, que ya todos lo conocen, y fue que el fiscal de Mao se inventaba unos casos y fabricaba expediente. Y una persona que se vio afectada por la fabricación de expediente del fiscal de Mao fue Rebeca Contreras. ¿Quién es Rebeca Contreras? Rebeca Contreras era la secretaria en la fiscalía. Y se vio envuelta en un asunto con una abogada de la misma fiscalía que, según han establecido los abogados de Rebeca, le puso un gancho para que ella quedara presa. Y ahora dicen que ese fue un gancho puesto para ella evitar pagarle, pagarle un dinero que le debe a Rebeca. Pero que no es ella sola, que hay varios, hay varios que le deben dinero a Rebeca. Y le fabricaron un expediente. Y ahí está ella. En prisión. Y uno lo que se pregunta es, pero venga acá, si ya se ha demostrado que fue un invento del fiscal que se fue el mandar a prisión a esta joven. ¿Por qué hay que mantenerla en prisión? Tocaba hoy la revisión de la medida de coerción a Rebeca. Y la llevaron a la fiscalía para conocerle la medida de coerción. Sin embargo, el tribunal decidió mantenerla en prisión. Ante la sorpresa de muchos ciudadanos de la provincia de Valverde, decidieron mantenerla en prisión. ¿Y por qué la sorpresa de muchos? Porque precisamente en este caso los jueces han estado dictando libertad y otro tipo de medida de coerción, no la prisión. ¿Y qué peligro significa Rebeca Contreras fuera de prisión? Se va a ir. La madre de seis hijos va a abandonar a Mau y se va a ir. Va a dejar los hijos abandonados y se va a ir. Cuando uno ve esto, cuando existen tantas dudas, cuando existen tantas dudas sobre ese proceso, ¿cómo es que va a aparecer una jueza o un juez, yo no sé ni quién fue, que va al juez, bienvenido Rodríguez, ah, pero cuando viene a ver es que el juez es familia de Nelson Rodríguez. No será familia de Nelson Rodríguez el juez, que no tiene, que no tiene conocimiento de que la libertad es lo normal, es lo que le corresponde a la gente y que la prisión es lo último en aplicar. Depositaron 15 presupuestos nuevos, 15, 15 nuevos presupuestos para que le dé la libertad a Rebeca y el juez alegó que no habían presentado nuevo presupuesto para mantenerlo en visión. Pero es que el juez es apellido Rodríguez, oígame, ahí hay que averiguar bien, porque es Rodríguez Juani, la abogada implicada en este caso también. Yo digo implicada, no digo acusadora, digo implicada. Yo sé por qué estoy diciendo implicada, porque aquí lo que hay que aplicar es la justicia. Y hay que determinar quién fue que se inventó lo del secuestro. Y hay que determinar por qué Juani estaba pagando los abogados de los supuestos atracadores. es un asunto que hay que investigar a fondo, porque esto es una trama rarísima. Pero no, para el juez lo más fácil es dejar a un agente en prisión, déjalo preso. Pero está dejando a esta joven presa. Sin embargo, al sargento Antolín, que también lo estaban acusando por algo esto, y que era de que la persona que estaba ligado a Rebeca Contreras, y que era el que sabía, sin embargo, a Antolín no le dictaron prisión preventiva, lo mandaron para su casa. Porque Antolín fue el que habló, el que denunció la fábrica de expedientes que tenía el fiscal Leso Rodríguez. Ah, pero el juez, bienvenido Rodríguez, no se enterró que Rebeca estaba presentando 15 presupuestos y que tiene todas las condiciones para recibir otra medida de coerción y más con todas las dudas que hay en ese caso. Sin embargo, el juez decidió dejarla en prisión. Esa es una de las cositas que uno ve en la justicia que se pregunta ¿y hasta dónde vamos a llegar con todas estas injusticias? ¿Por qué tener a esa madre presa con algo que no está bien claro? Con un expediente que fue inventado por un fiscal que está siendo investigado en este momento. Entonces, aquí hay que buscar una alternativa de evaluar a los jueces de evaluar a los jueces porque aquí hay jueces que lo que hacen es disparates pero nunca aplican justicia como se tiene que aplicar. Yo vi un caso por ejemplo esta semana en Villa Altagracia que yo dije ¿qué es lo que está pasando? Un joven lleva un año preso por un delito que le están acusando que a todas luces es una injusticia porque a él le estaban acusando que tenía droga y él no tenía droga. Los que lo apresaron dijeron que él tenía pero él no tenía droga. Pero tiene un año preso un año en prisión preventiva sin haber hecho nada. Y el abogado del joven le pide al tribunal que le varíen la medida lo que se llegue al juicio de fondo que le varíen la medida porque tiene un año preso y si lo decare al tribunal ya tiene un año preso como quiera que le varíen la medida y que lo dejen en libertad mientras continúa el proceso. El fiscal no se opuso el fiscal dijo que sí que él estaba de acuerdo que le varíen la medida pero que le pongan una fianza. Señores el juez la jueza creo que era una jueza dijo que no que no había presupuesto porque él tenía que seguir en prisión porque es un relajo lo que hay en este país el fiscal está admitiendo que sí que le varíen la medida y la jueza dijo bueno ahí está el muchacho preso todavía ahora que hay que apelar las disposiciones y eso pasa a cada rato en este país porque los jueces lo que están haciendo es disparate y como aquí no se está evaluando como aquí no se están evaluando esos jueces pues que sigan y eso pasa ya en Mao porque ese juez bienvenido Rodríguez no ha hecho que los que mataron al teniente coronel Ramón Israel Rodríguez Cruz estén en prisión porque él dejó que se lo llevaran a operaciones especiales porque para eso no sirve ahora para tener una persona en prisión pudiendo dictar otra medida para eso si ven señores tengan un poquitito un poquitito más de control yo estoy sorprendido yo pensé que lo de Rebeca era un asunto rutinario de formalismo y que la iban a dejar en su casa después del escándalo que se ha armado y que se ha demostrado que Nelson Rodríguez lo que tenía allá era una fábrica de expedientes entonces Nelson Rodríguez no está preso no la que está presa es Rebeca Juani Rodríguez no está presa no la que está presa es Rebeca Antolín no está preso no la que está presa es Rebeca y cuando usted analiza todos los que trabajaban ahí todos los que hacían entonces le sienta castigo todos pero así no la justicia no puede ser para unos y para otros no ojalá que revisen el accionar de ese señor pues allá en Mahó regresamos de una vez